y vamos a continuar y lo que vamos a ver ahora en esta nueva lección es como poner un límite al número de intentos si por ejemplo el número de intentos es igual a 6 vamos a perder el juego nos va a salir un mensaje en pantalla donde nos va a indicar hemos perdido el juego y además nos va a decir cuál es el número que no logramos adivinar el número de intentos se registran en la celda B4 y el número secreto está en la celda F12 vamos a ir a la barra de herramientas programador Visual Basic y en la hoja 1 vamos a escribir la siguiente condición si el range donde se registra el número de intentos que es el rango B4 o la celda B4 es igual a 6 entonces que me indique o salga un mensaje en pantalla MSGBOX acá vamos a abrir un paréntesis y vamos a escribir esto entre comillas y nos diga que hemos perdido el juego entonces has perdido el juego ya que el número secreto es vamos a cerrar acá la comilla y vamos a concatenar esto ya vamos a concatenar ahora sí vamos a concatenar vamos nuevamente a poner una comilla nuevamente comillas y ahora voy a concatenar esto nuevamente con el range en este caso es la celda F12 donde estaba el número secreto cierro paréntesis y cierro paréntesis ya ahora sí entonces si el rango o la celda B4 es igual a 6 me va a salir un mensaje en la pantalla que me va a indicar que hemos perdido el juego y además nos va a decir que el número secreto es en este caso el que está en la celda F12 y aparte de eso también necesito que me linke range ya las celdas en este caso la celda B4 donde está el contador un cierto número de intentos y también la celda es 5 es donde nosotros vamos registrando nuestra respuesta entonces cierro acá cierro comillas cierro paréntesis y esto punto select y vamos a escribir acá selección punto clear tu clear contents que linke los contenidos y vamos a poner fin a esta condición if entonces un end if fin de la instrucción a ver vamos a ir acá a nuestro juego en este caso un número secreto es el 54 y ya llevo 3 intentos vamos a ver si yo pongo 40 4 intentos no es el número 45 5 intentos y si pongo por ejemplo 50 perdí entonces has perdido el juego ya que el número secreto es el número 54 y vamos a poner acá a aceptar vamos a tapar acá y vamos a ocultar vamos a dejar así por ahora esta celda ya voy a presionar el botón jugar y vamos a poner 50 dice que el número es menor voy a poner 10 el número es mayor voy a poner 40 es mayor 45 es mayor 50 bueno empecé con el 50 es menor y no logré adivinar el número y es menor entonces a ver 42 y has perdido el juego ya que el número secreto es el 49 y vamos a ver acá si era verdad bueno presiona el botón así que no sé si era ese el número pero sí tiene que ser a ver nuevamente 50 no es 30 no es 40 no es 60 no es porque es menor pero como no sé 65 tampoco y 70 es menor ya perdí has perdido el juego ya que el número secreto es el 17 a ver nuevamente botón jugar y ahora si yo pongo 92 he ganado el juego entonces ya tenemos listo nuestro contador de intentos y lo que vamos a ver en la siguiente lección es como también tener un contador de cuántas veces hemos ganado nuestro juego y eso lo vamos a ver entonces la próxima o en la próxima lección un número de ya tenemos número de un contador de intentos y vamos a tener también un contador de juegos ganados y eso lo vamos a ver en la siguiente lección un contador de intentos y eso lo vamos a ver